¡Gracias! 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 Está preciosa la Laguna, invito a toda la población a conocer el mejor sitio turístico de toda la región. y es nuestro, siéntanse orgullosos de eso buen tino de abrir las puertas al turismo, doctor un turismo receptivo donde todos ganan el turismo es el que nos va a traer desarrollo, que nos va a traer más fuentes de trabajo eso es lo que buscamos para nuestros pueblos y es nuestro, siéntanse orgullosos de que nos va a traer y es nuestro, siéntanse orgullosos de que nos va a traer y es nuestro, siéntanse orgullosos de que nos va a traer ¿Una municipalidad? Sí. Bueno, sí, muy agradecido. No tengo palabras para esto. Nos ha quedado maravillosa la laguna y la gente está muy contenta con esto. Esto va a generar fuentes de trabajo. Es algo nuestro, nos pertenece y es de toda nuestra provincia. Debemos sentirnos orgullosos e invitar a todos nuestros amigos, familiares y al extranjero a que vengan a visitar este refugio ecológico tan hermoso como es la Laguna de la Encantada. ¿Cómo fue la idea de mejorar este sector? Bueno, hemos estado priorizando proyectos. Iniciamos con el proyecto del circuito de playas. Ustedes también saben que su momento fue muy oportuno. Queremos potenciar el turismo en toda la provincia y esta laguna ha estado olvidada por muchos años. El potencial es grande, ustedes lo han visto. Solamente faltaba mirar hacia acá y darle el valor agregado que necesitábamos. ¿Qué se ha hecho exactamente, aparte de mejorar la carrera? Bueno, aparte del afirmado, hemos puesto puentes, hemos puesto los hongos con artesanos de Vegeta. Hemos puesto las maderas, son de Santa María, los juncos de Vegeta, el muelle también son de artesanos de Vegeta. Hemos puesto baños, hemos puesto bancas de madera y también parrillas para los visitantes. El valor agregado es que acá se puede uno dedicar a la pesca, la pesca de tilapias. El día de mañana va a haber un campeonato a las 3 de la tarde y el que pesque la tilapia más grande va a ser el ganador. Los invita a pescar y a relajarse. Este es un ambiente paradisiaco y precioso. La inversión hasta ahorita va más o menos entre 130 y 150 mil soles. Todavía se están ajustando algunos gastos en el último momento, pero todavía hay que mucho por mejorar. Y eso lo vamos a hacer trabajando junto con la región. Tienen que cuidarlo, tienen que aprender a cuidarlo. Incluso, ustedes ven, ahí están los cilindros para la basura, están los letreros de señalización, que no se debe pescar con mallas, solamente pesca con cordel. No hay que botar basura, no hay que romper vidrios ni botellas. ¿Va a haber personal en la municipalidad para que pueda vigilar? Ustedes ven, ya está la caseta de vigilancia, va a haber un personal peregne diariamente a las 24 horas de vigilancia. ¡Viva! 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 Señoras y señores, tenemos las palabras del alcalde anfitrión distrital de Santa María, el señor Juan Carlos García Romero, a quien pedimos por favor su presencia. Pues esto ya parece un sueño largamente deseado en la comunidad y en el distrito de Santa María, pero por fin se ha hecho realidad. Y tiene que haber personas sensibles y con muchas ganas de trabajar para poder poner en valor lo que tenemos como espejo de agua enclavado en el distrito de Santa María. Gracias, señor alcalde provincial. El pueblo de Santa María no lo va a olvidar. Hemos coordinado en su despacho, como también el despacho distrital, para que esta obra se haga realidad. Nosotros, a partir de la fecha, también vamos a poner nuestro granito de arena, y sabemos, y la población debe saberlo también, que hemos recibido una partida de seis mil soles, por la cual también le sabemos agradecer. La población de esta zona es la que va a resultar beneficiada. Igualmente, vamos a terminar, como se ha comprometido en este momento, el director regional de turismo, nuestro consejero regional, y usted, señor alcalde, para también poder hacer todo el mejoramiento del camino por el otro lado, que también da acceso a esta laguna. Nos falta mucho, pero ya lo hemos hecho. Esto es nuestro orgullo. Esto es nuestra identidad. Acá estamos comenzando a ser patria. Acá estamos comenzando a ser de esta provincia linda, nuestra provincia de Uora con doce distritos. Estamos empezando a ser orgullosos de lo que tenemos. Y no tenemos poca cosa, señores. Ustedes lo pueden ver. Esto no hay en ningún sitio en toda nuestra región. Es algo que el Señor nos dio y nos lo ha puesto al alcance de la mano. Esto va a traer turismo. Esto va a traer fuentes de trabajo. Esto es para nuestro pueblo. Esto es lo que siempre estamos buscando y lo que hemos debido a buscar siempre. Avanzar y desarrollar unidos. Gracias a todos. Y disfruten por lo que es nuestro. Esto es de nosotros y nadie nos los va a quitar. Ahora, tres. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Qué bonito. La placa recordatoria y dice así. Una foto para el Recuerpo Municipal Provincial de Uora. En el momento de la carretera. Kilómetro ciento cuarenta y siete de la Panamericana Norte. Laguna la Encantada. Alcalde de la Provincia de Uora. Santiago Cano La Rosa. Alcalde de la provincia de Santa María. Juan Carlos García Romero. Cuatro. En el día. Descursando el turismo en la provincia. Laguna la Encantada. Alcalde de la provincia de Uora. Santiago Cano La Rosa. Alcalde distrital de Santa María. Juan Carlos García Romero. Huacho. Veinte de abril del dos mil once. Impulsando el turismo en la provincia. Fuerte las palmas. Paredos dos, por favor. Ajá. Así es. En primer lugar. Para el agradecimiento del circuito turístico. De la provincia de Uora. Y en segundo lugar. Que Dios. Le siga iluminando. Esa mente renovadora. Que usted tiene como alcalde joven. Y que las obras construyen. Salud. Tu. Si tu. Que agua. Ahí está. Muisi. Muy bien.